¿Tienes manchas en tu piel? Estas antiestéticas manchas oscuras pueden aparecer en cualquier parte y en cualquier momento. Ya sean manchas de acné, manchas oscuras en el rostro, cuello, las manos... Pero tranquilos y tranquilas porque aquí os doy una solución totalmente casera y natural, 100% efectiva. Muy buenas amigos, y es que si me la habéis preguntado muchísimo, ¿cuál es la mejor manera de eliminar las manchas oscuras de la piel? Y es que las zonas oscuras, las manchas o manchas de paño, la verdad es que suelen aparecer casi a cualquier edad. Y es porque depende de unos factores que ahora te voy a decir para que también puedas evitar su reaparición. Y lo mejor que nuestro preparado natural cosmético lo vas a poder usar en cualquier momento. Simplemente aplicando unas gotitas en nuestras manos o directamente sobre las manchas, vamos a poder eliminarlas en cuestión de unos pocos días. E incluso las manchas menos marcadas van a desaparecer desde la primera aplicación, así que presta mucha atención. Nuestro producto de hoy es súper fácil de hacer con muy poquitos ingredientes y estoy seguro de que te va a gustar, así que no te olvides dejar en el vídeo vuestro pedazo de me gusta. Por otro lado, ve a la caja de comentarios y dime de qué país o de qué región me estás viendo. Me hace muchísima ilusión saber de dónde me veis. Y sobre todo, cualquier duda que tengas sobre cosmética, natural o pequeños defectos de la piel, que con toda seguridad puedo ayudarte. Pues bueno amigos y amigas, como siempre y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Las manchas en la piel o lentigos son un exceso de pigmentación, producidos en un 99% de los casos por una exposición a los rayos ultravioleta del sol, los cuales hacen reacción con los melatocitos de la piel. Es entonces cuando aparecen esas manchas antiestéticas, esas manchas que no queremos para nada y que hoy vamos a eliminar. Eso sí, tenéis que saber que algunas sustancias como el tabaco, también algunos fármacos que llevan una composición determinada, o incluso simplemente el estrés del día a día, son factores que pueden favorecer la aparición de las manchas de la piel. Así que las tres formas más elementales para eliminar las manchas de la piel antes de cualquier tratamiento es eliminar esas sustancias nocivas, esas sustancias que no nos hacen bien. Por otro lado, beber, beber más de un litro y medio de agua al día. Esto es buenísimo porque favorece la regeneración celular. Y por supuesto, el uso de protector solar a diario, cada vez que salgamos a la calle y vayamos a exponernos a los rayos ultravioletas. Ahora eso sí, vamos de lleno a saber cómo fabricar esta mascarilla casera para la cara o también este serum, como lo queramos llamar, porque la verdad es súper efectivo para eliminar esas manchas. Manchas que lleven mucho tiempo o manchas recientes en la piel. Vamos a verlo. Para preparar nuestro eliminador de manchas casero, primero debemos tomar zanahorias. Como veis voy a tomar sólo una zanahoria, que es la que vamos a necesitar, y voy a quitar de ella tanto la parte superior como la inferior, así como su piel. La zanahoria favorece la producción de colágeno gracias a la vitamina A. Devuelve el tono natural de la piel, eliminando las rojeces y las manchas, y además protege la piel del sol y disuelve las manchas de las manos, el rostro y cualquier lugar donde se encuentren. Ahora, con la ayuda de un rayador como este que tengo yo aquí de mi cocina, vamos a rayar toda la zanahoria para hacer hebras. De esta manera vamos a conseguir que sea mucho más fácil el siguiente paso del proceso. Ahora, con estas hebras o tiritas de zanahoria, vamos a introducirlas en este colador. Con la ayuda de esta cuchara vamos a ir presionando las fibras de zanahoria y vamos a ir extrayendo su jugo, su zumo. De esta manera el zumo va a ir cayendo en este recipiente que tengo aquí abajo y arriba se nos quedará la zanahoria exprimida. Vamos a repetir este proceso con toda la zanahoria. Como veis nos ha quedado aquí en el cuenco este extracto, este jugo cargado de vitaminas y propiedades para nuestra piel. Ahora vamos a necesitar la ayuda de esta poderosa fruta ácida. Es el limón. El limón es el limpiador más potente de la piel, si lo usamos bien, porque es un ácido que hay que tener cuidado y saber manejar sus proporciones. Vamos a cortar el limón y vamos a extraer una cucharada sópera de zumo. El limón previene y también elimina las manchas de la piel, favorece la regeneración celular y protege la piel del sol, aportando luminosidad y unificando el tono natural de la piel. Ya lo tendríamos y ahora prestad atención porque tengo este casi último ingrediente, el vinagre de manzana. El vinagre es buenísimo para la piel, equilibra el pH, es decir, la acidez de la piel natural. La limpia también, por supuesto, gracias a los ácidos alfa hidróxidos, un componente que elimina las manchas más oscuras y persistentes. Para este preparado vamos a añadir súper poquito, simplemente con una cucharadita de postre, así como estáis viendo. Perfecto. Y por último, el último ingrediente, ahora sí, tenemos el aceite de coco. Como sabéis, un potente hidratante que va a completar la composición del preparado. El aceite de coco va a proteger nuestra piel de todos estos ácidos, pero van a permitir que hagan sus efectos maravillosos. Vamos a calentar una cucharadita pequeña de postre de aceite de coco y la vamos a añadir líquida a la mezcla. Ahora, por supuesto, ya lo tendríamos. Voy a pasarlo a este frasco de cristal y listo. Ya lo podremos conservar en cualquier lugar de casa a temperatura ambiente, eso sí, lejos de fuentes de calor. Para aplicarlo, muy sencillo, simplemente con la ayuda de un gotero o un cuentagotas, voy a echar sobre mi palma o sobre nuestras cremas hidratantes de 3 a 5 gotitas. Con esto es más que suficiente. Ahora, simplemente vamos a aplicarlo sobre nuestra piel, sobre nuestro rostro, con un leve masaje circular. Y vamos a dejar que la piel absorba todos los nutrientes. No hace falta aclarar, no hace falta limpiar, se aplica tal y como lo haríamos con un serum. Y no me digáis que no es súper fácil de hacer con ingredientes súper naturales, eso sí, vete a la caja de comentarios y dime todas las dudas que tengas sobre tu piel, sobre cosméticos naturales, que por supuesto voy a intentar ayudaros. Y si te ha gustado el vídeo y este tipo de contenidos, no olvides dejar en el vídeo tu pedazo de me gusta. Y por otro lado, ¿queréis seguir viendo cosméticas, remedios naturales? Pues bueno, aquí os dejo 3 vídeos del canal que os han gustado muchísimo. Son preparados que estoy seguro de que os encantarán. Pues bueno, ahora eso sí, amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis a la cita. Hasta la próxima. Adiós.